Esperamos que os haya gustado la placa acá, ¿vale? Y él dice un besín y vosotros decís. Nosotros decimos un besín y vosotros decís. Y hasta la próxima y hacéis así. Y tapáis la cámara con la mano. Vale. ¿Qué cámara es esa hoy? ¿Eysap? Esa. ¿A qué no oyes vos? ¿Qué hacemos así? Ya está. Me da por tu mano. Exacto. No, 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 no. Hola, somos 24bros. Y hoy estamos conectados por Skype con Natalia y con Jesús. ¡Holi! Vamos a hacer como, no sé, una especie de reto o algo así. Y es que les hemos puesto... No me rompas eso. Les hemos puesto como todo nuestro maquillaje y ellos no saben lo que van a usar. Y lo van a usar y nos van a maquillar. A ver lo que sale. Sí, porque vamos a salir muy guapos, ¿eh? Sí. A ver. Sí, sí, empezad, venga. Cogéis una cosa y explicáis lo que vosotros creéis que es. Tú no sabes lo que es. Tú coge a... No, ya, no, pero yo que sí, da igual que lo que sepa y sepa y sepa y sepa. Ah, no sé, yo no te digo nada tú. Bueno, es tuya, si lo que te la doy. Sí, bueno. Ya, vosotros cogeis y... Claro. Ya. Bueno, pues lo que pasa, ya. Yo no, así, normal. ¿Qué le hagas? ¿Qué le hagas? Venga. No, pues, lo que tocara, porque tiene quita de pompa. Venga, voy a poner el pompa. A ver. A ver. Pero, pero cogeis el... Te cogí, no, lo que es. Pero hagas corta, claro. Te parece bien, está africado. ¿Qué? Esencia 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 La base Qué guapa Para ti yo todavía no te iba a ver A mí me está dejando, me parezco puta africana o algo A ver ¿Tienes que me lima solo? Cremasolá, estupendo ¿Verdad? A ver, me enseñaré Cremasolá Cremasolá ¿Verdad? La que me valía Yo nada Soy un payaso Madre mía Me voy a asfixiar Bueno, esto ya está ¿Qué era esto? Un maquillaje que comparto Un maquillaje que comparto Ay, Dios mío Venga, sirve Pronto, voy a cerrar la besada Estato morenita Esto es... Coco ¿Coco? ¿Qué? Coco ¿Qué? No me lo vamos a partir, ¿verdad? Coco que pinta rojo De vez en cuando ¿Sí? ¿Coco? No te puedes mirar en el espejo No, no, si no me veo ¿Qué? No 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 Ay, ay, ay He contorneado perfectamente la voz A ver, espera Espera, hombre, que queda dentro Ah, ah, que no has terminado de hacerme la sombra Es profesional, ¿eh? No No Sí Bueno Esto es para sombra, ¿no? No lo sé Pero con esta sombra Con esta sombra Con esta sombra Y es Ah, ah, ah Aquí hay mucho Otensillo que podemos usar Ya, ya, pero esto Como es sombra, ya Ah, ah, ah Uf No, no se ha roto No, no se ha roto Sí Pero no, no, no aprietes No hay que apretarlo Y esto va así Quiero abajo Así, ¿verdad? Va ahí debajo, ¿no? No, no sé, no me gusta esto Ay, por Dios mío Pero no me dejes con un lado de la cara pintado Y el otro, ¿no? No, píntame con eso otra vez En el otro ojo Esto No, con eso Ya que me has pintado en uno Ya los dos Sí, vamos Yo, yo estoy también que te cagas, ¿eh? Mira, mira ¿Esto? ¿Eso qué es, cariño? No lo sé ¿Qué crees que es? No lo sé No lo sé ¿Qué crees que es? ¿Qué crees que es? ¿Qué crees que es? ¿Dónde lo vas a poner? Para debajo de los ojos Para debajo de los ojos Vale Para debajo de los ojos ¿Claro? Mira, si se lo hicimos un poquito Para debajo de los ojos Ah, sí ¿Va a salir? ¿Va a salir a ligar? ¿Va a salir por la noche? ¿Va a salir por la noche? Me ha parecido un peine con los ojos Sí, sí Sí Un peine pasajero Sí Ahí también un poquito de pintalaje de los ojos Sí, así Sí, ¿no? Le da un toque más Más distinto No me estoy viendo No sé ni cómo esto es No, no sé con los ojos Coño Eso Oh Ay, ay, ay , ay Estas en lápiz de ojos, ¿no? Bueno, lapiz o rupturano de ojos Si, esas rupturadas Sí Todavía habrá Ay, dios mío Aaaaa- Tú, ren Crafú, tú confías en mí Aaaaaah, ook condemned Ay, ay, ay confío en ti pero madre de mí para el culo, putilla no ha visto un pene bueno, ahora mismo parece no, un pene, son dos testigos parece un culito no, me quisiera ser una tuya eran dos testigos era que se habían acabado ¿Donde te metes bien un lenguaje de distribución? Sí, arte. ¿Arte contra mi cumpleaños? ¡Arte! Pero desde cuá... ¡Ajá! No, me trajo comina a pintar. ¡Sí, no vengan a la cantidad de niños! ¡No lo pueden a sudar! ¡¿Susamos pequeños? Sí. ¡Susamos de igualmente! ¡Madre mía, esto no pinta, esto es un desastre! ¡Yo no te pueden mirar hasta el final! ¡Joder! ¡Madre mía! Esto no tiene ni punta, madre mía, todo esto es luzcaos. Vamos a salir así a la calle ahora. Con el lápiz de agua, también lápiz de agua, pero no hay nada. Arriba, ¿no? Venga, está. Parece una gitana. Qué rabillo, pero mira, ella se está quedando mejor. No, aparte del medio pene que tiene en la cabeza. Otro medio pene. No, no quiero pene. Pero al final lo digo tío. Qué desastre. ¿Estás haciendo ahí? ¿El qué? ¿Pero qué es esto? ¿Están poniendo dos pelos? ¿Cómo me estás poniendo? Estoy poniendo súper sexy. Sí, súper sexy. Soy nada más. Estoy poniendo súper sexy. Ay, qué pena por mí. No. 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 parezco un no sé lo que parezco un pez gato oye, molamos y yo parezco el joker con patillas con los ojos muy raros ¿por qué me lo acercas aquí en vez de acercarte ahí? porque es que hay porque ahí no acércate a la cámara y que tiene los ojos así ¡ah! una canchita de patita sí, ya lo sé ¿qué? te toca la visita de pandita a ella hacemos a mí es de Minion es tu Minion pues esperamos que os haya gustado mucho y pues hayáis echado unas risas y todo eso y que en el próximo vídeo haremos una venganza ¡Venga! un besín y hasta la próxima a ver, a ver dime hija ¿y eso qué es tía? qué susto que hemos hecho aquí un vídeo que estamos con Natalia y con Jesús por Skype joder, pero por favor y hemos ¿eh? qué susto, tía a que sí doy susto, gracias mamá les hemos dicho que nos maquillasen y ha salido esto ¿entonces luego? sí sí hija qué papas tal le hice bueno anda ya verás el vídeo que lo tuyo no es el maquillaje bueno anda no, ojo eh vamos a hacer una palomada a la vez ¿vale? para que sigamos retrasado una dos tres ¡tac! ¡tac! ¡mierda! venga ¡1! ¡2! ¡3! ¡3! ¡3! ¡3! ¡3! No, 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 no.